Esto es Pinta Ideas En este video vamos a hacer un búho de filigrana para poder decorar una tarjeta o una invitación de graduación. Es muy fácil de hacer y sus materiales son muy económicos. Antes de comenzar te invitamos a que visites nuestro canal y te suscribas dándole clic al botón rojo para que siempre estés informado de todos los videos que estamos subiendo. Lo primero que vamos a hacer son sus ojos. Utilizaremos tiras de 3 milímetros de ancho. Para los ojos uniremos dos tiras negras, seis tiras azules, después pegaremos otras dos tiras negras y por último dos tiras de color gris. Las uniremos siguiendo este orden. Y cuando estén listas vamos a enrollarlas comenzando por el color negro. Jala un poco el extremo de la tira para que quede bien apretado el círculo. Pega el extremo y retíralo con mucho cuidado. Haremos dos piezas iguales. Lo siguiente que vamos a hacer son estas plumas que van sobre sus ojos. Para esto uniremos una tira negra y dos grises. Ya que están unidas las enrollaremos comenzando por el color gris. Haremos un círculo de 2 centímetros y medio. Y aplastaremos dos lados del círculo pero hacia lados opuestos. Así es como nos debe de quedar. Haremos dos piezas iguales. El birrate está compuesto de dos partes. Y comenzaremos a trabajar con la más pequeña. Para esto uniremos tres tiras negras. Haremos un círculo de 2 centímetros y medio. Lo aplastaremos de esta forma para hacer un triángulo. Así nos debe de quedar. Para la parte más grande uniremos seis tiras negras. Haremos un círculo de 4 centímetros. Lo aplastaremos de la misma forma para formar un triángulo. Lo giraremos para que quede la punta hacia arriba. Y de esta forma pegaremos las dos partes. Para la borla del birrete. Utilizaremos una tira negra y la partiremos a la mitad. Tomaremos una parte y la volveremos a doblar a la mitad. Enrollaremos un lado de la tira solo hasta la mitad. Zofalo del enrollador. Con los dedos enrollalo un poquito más. Y estará listo. Para hacer el pico. Uniremos dos tiras negras. Haremos un círculo de 2 centímetros. Aplastaremos dos lados del círculo. Y así nos debe de quedar. Vamos a empezar a acomodar todas las piezas sobre nuestra tarjeta. Para no perder el orden de estas. La siguiente parte será hacer su cuerpo. Uniremos dos tiras grises. Mediremos 24 centímetros en la tira. Haremos un pequeño doblez para marcar esta medida. Tomaremos el extremo de la tira y lo uniremos en ese punto. Enrollaremos el resto de la tira y pondremos pegamento en la punta para cerrar el círculo. Este nos quedará de 8 centímetros aproximadamente. Aplasta los extremos para marcar la mitad del círculo. Tomaremos un extremo y lo llevaremos hacia adentro para formar un corazón. Para hacer las plumas que van dentro de este, utilizaremos una tira gris y la partiremos a la mitad. La enrollaremos y haremos un círculo de 1 centímetro. Haremos de 30 a 35 piezas iguales. Y con estas vamos a rellenar todo el corazón. La cantidad puede variar dependiendo de que tan juntos o que tan apretados queden los círculos. Así que dependiendo de eso puede que llegues a necesitar más o menos círculos. Lo colocaremos de esta forma. Vamos a seguir con las alas. Para esto uniremos dos tiras de color gris y dos tiras negras. Pegaremos los dos colores para que queden de esta forma. Y solo lo haremos con un extremo. El otro lado lo dejaremos sin pegar. En este caso vamos a necesitar un peine o una peineta que tengas en casa. Lo único que necesitamos es que sus puntas sean un poco gruesas. Y que tengan medio centímetro de separación entre ellas. Apoyaremos en un extremo nuestra tira. Y vamos a contar nueve puntas que es lo mismo que cuatro centímetros. En ese punto le daremos vuelta la tira. Cuando se vuelvan a unir vamos a colocar pegamento para evitar que se mueva. Dejaremos una punta libre y en la siguiente le daremos vuelta la tira. Haremos esto cuatro veces más. Retíralo con mucho cuidado. Y este será el resultado final. Necesitaremos cuatro piezas iguales y colocaremos dos en cada lado. Para hacer sus patas vamos a utilizar una tira de color negro. La enrollaremos y haremos un círculo apretado como este. Haremos cuatro piezas iguales. Estas las acomodaremos de la siguiente manera. Utilizaremos otra tira negra. Con esta haremos un círculo de un centímetro. Aplastaremos dos lados del círculo hacia el mismo lado para formar una media luna. Haremos cuatro piezas iguales. Estas las acomodaremos hasta el final. Antes de eso haremos el pergamino o diploma. Para este utilizaremos un libro viejo o que se vea desgastado. Tomaremos una hoja y la enrollaremos. Si utilizamos un plumón será más fácil hacerlo. Prega la punta que queda. Lo recortaremos para que quede de 12 centímetros. El listón lo haremos con una tira azul. Envolveremos el rollito hasta que queden 5 centímetros de tira. Coloca el pegamento en donde se unen. Enrolla los extremos en un palillo para que nos queden así. Y con este listo ya solo faltará que peguemos todas las piezas. Es importante que si vas a colocar texto o algún tipo de información en la tarjeta, determina el tamaño y la ubicación de este antes de pegar todas las piezas. Puedes apoyarte unas pinzas para que te sea más fácil colocar todas las piezas. Y si lo deseas puedes utilizar un pincel para que te sea más fácil colocar el pegamento. No hay que olvidar colocar las medias lunas. Estas las pegaremos en los círculos negros y también en el pergamino. Y por último colocaremos la cinta o la borla del birrete. Ya quedó lista nuestra tarjeta y ya solo falta que tú la complementes añadiendo la fecha, el nombre, el colegio o la palabra de mi graduación. También puedes cambiar el tamaño y los colores del búho. Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto. Déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Regálanos un like si te gustó este video. Y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo. Ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!